¡Suscríbete al canal! Quiero sacar algo del país sin que los censores lo vean. Por favor, ¿en qué clase de periodista te has convertido? La verdad es lo que decido escribir. Lo siento, señor Howell, no puedo aprobar esto. ¡Muerto! Para ustedes es solo una historia, para nosotros es cuestión de vida o muerte. Este sitio me recuerda porque hago lo que hago. Siga las reglas, señor Howell. Imagino que es carismático. Eso es innegable. Ambos queremos lo mismo, Henry. El problema es que uno de los dos no es libre. Teresa. Los españoles no piensan en el mañana. Muy pronto no habrá un mañana para ellos. Me pasa como usted. No encajo en muchos sitios. Eres un espía. ¡No! Esto no es un juego, Teresa. ¿Lo entiendes? ¿A dónde la llevan? ¡De piedad, por favor! Fuera de aquí. Esto no me está pasando. Estaré bien. ¡Teresa! ¡No! 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 Gracias por ver el video.